A tres hombres identificados con los apellidos Centeno Hernández, de 56 años, sin antecedentes, Medina Sofeifa, de 27 años, pasado en dos ocasiones por homicidio simple e incumplimiento de medidas de protección, así como Cabrera Granda, de 44 años, sin antecedentes. A ellos les impusieron medidas cautelares tras la detención que se produjo en las últimas horas en aguas del Pacífico Sur. Fueron traídos a territorio costarricense, enfrentaron a las autoridades judiciales y ya se les impuso tres meses de prisión preventiva a estas personas. La detención de estos tres hombres fue producto de las labores conjuntas que se hacen y que dejan frutos positivos en la lucha que libran las autoridades contra el narcotráfico. Esto corresponde a un trabajo coordinado entre la Policía de Control de Drogas y la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes interceptan esta embarcación costarricense de nombre Magi Magi, en la cual viajaban tres costarricenses de apellidos Medina, Centeno y Cabrera. A la hora de hacer la revisión, se logra ubicar 660 paquetes con cocaína, cada uno de ellos con un peso aproximado de un kilo. Los hechos quedaron bajo la investigación, mientras estos tres hombres comenzaron a descontar la prisión preventiva. ¡Gracias!